Yasmín Castillo Barrientos, docente de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular USAER Puebla 102, atiende a alumnos con necesidades educativas especiales, niños con síndrome de Down, con trastorno por déficit de atención y con hiperactividad. Trabajamos en dos ámbitos, ya sea en un CAM, o sea en una UCER, en mi caso nosotros como docentes de USAER trabajamos en una escuela regular, es decir en una primaria común y corriente. Está ahí el maestro de apoyo y nuestra misión es precisamente orientar a aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. En USAER se atienden a niños con diferentes discapacidades, por lo que cuenta con un sistema curricular adaptado a cada situación. La currícula obviamente nos pide que sean alumnos con altos aprendizajes, pero para eso nosotros elaboramos lo que son propuestas curriculares adaptadas, es decir, al currículo que ya está determinado por la CEP, nosotros hacemos modificaciones y adecuaciones que le van al niño a tener el mismo grado de dificultad que a sus demás compañeros, pero que son cuestiones que ellos pueden acceder. Realmente es complicado en la parte inicial, donde se hace la evaluación, donde se determina qué aprendizajes son los que va a lograr el alumno, porque esto se hace en conjunto con el maestro de clase. Él es quien determina, junto con el maestro de apoyo, qué metas le quiere poner a su alumno. Para Yasmín, ser parte de USAER es la oportunidad de cambiar vidas de todos aquellos que necesitan ser cuidados y educados de manera especial. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.